Saludos amigos de Gente RD, David Ruiz como siempre con ustedes. Hoy voy a hablar de un tema que en la República Dominicana se ha vuelto tendencia y quizás podríamos decir de preocupación para la gente que tiene que ver con el entretenimiento ya que las entradas a los diferentes clubes y centros nocturnos se están viendo afectadas por unos precios desproporcionados. Pero la parte que nosotros queremos analizar con ustedes en estos minutos se trata específicamente de Anthony Santos porque ha sido el evento que más ha llamado la atención y que quizás se podría pensar que es exagerado. Se está hablando de que algunas boletas para el concierto de Anthony Santos que sería en el ensanche de Osama, en un bar ubicado en esa área de Santo Domingo Oeste estaría oscilando entre los $7,000 y $5,000. Bueno, $7,000 serían $392,000, $6,000, $336,000, $5,000, $280,000 y $4,000, $224,000, $4,000, $224,000, estos son los precios que está oscilando la boleta para esa actividad. Miren, quizás sí se puede decir que fijándose en la economía de la República Dominicana En el per cápita de salario que tienen los dominicanos Esto sería exagerado Pero en el caso de Anthony Santos Hay que decir que esto ha sido costumbre O sea, no sé por qué la sorpresa con la parte de Anthony Santos Porque esto ha sido costumbre Una fiesta de Anthony Santos Se habla de 3 mil pesos la entrada Pero nadie termina pagando 3 mil pesos por entrada Inclusive en la fiesta de Anthony Santos te pueden regalar la entrada Y tú verías a Anthony Santos prácticamente con viniculares ¿Por qué? Porque Anthony Santos tiene un grupo de gente Primero tiene un gran equipo de trabajo Que le coordina cada una de sus fiestas Él no deja nada a la suerte Ni deja nada en manos del dueño de la fiesta Ese grupo, hay un grupo de personas Que son seguidores de Anthony Santos Que donde quiera que Anthony Santos toca Ellos se trasladan de cualquier punto del país Donde se encuentren a esa fiesta Por eso Anthony Santos casi no toca fiestas Y cuando toca fiestas Son fiestas muy específicas En lugares donde él tiene el control Porque la mayoría de veces Él exige una participación en la boletería Y en la venta de la bebida Aparte del dinero que ustedes saben El jugoso dinero que hay que pagar Por tener Anthony Santos en un club nocturno tocado Entonces Esa gente que se trasladan con Anthony Santos Se habla de que son alrededor de 300 personas seguros Que automáticamente se anunció Anthony Santos en un sitio Hay 300 personas seguros Que están ahí Inclusive se ve Anthony Santos en esas fiestas Compartiendo bebidas con esa gente Hablando como si fueran familia Como si fueran amigos Como si fueran conocidos Y es que son conocidos Porque son Mucho tiempo que tienen detrás de Anthony Santos Fiesta por fiesta Esta persona Paga entre 200 y 250 mil pesos Por una mesa completa Al lado de Anthony Santos Donde le pueden saludar Donde le pueden pedir una canción Donde le pueden abrazar Donde le pueden tirarse una foto con él Donde le pueden hacer videos Entonces De verdad que no entiendo Por qué el escándalo ahora Porque esos precios de Anthony Santos Son muy viejos Ahora Nadie dijo nada Cuando aquí se dijo Que Omega se le iban a pagar 600 mil pesos Por fiesta Y la mayoría de esas fiestas Le tocaron Club en los turnos De César el abusador Usted no ha visto a Anthony Santos No vio a Anthony Santos En una fiesta En una de las discotecas De César el abusador Porque no era negocio Para ellos Anthony Santos No es negocio Para quien quiere Lavar dinero ¿Por qué? Porque Anthony Santos Es una máquina De producir dinero Y en una sola fiesta Que toque a Anthony Santos Anthony Santos Puede ganar 3, 4, 5 millones de pesos Y usted puede estar seguro Que esos precios De esa fiesta Es más para ahuyentar A la gente Que para Que para que vayan Ya esa fiesta Esa fiesta Está vendida Automáticamente Se anuncia una fiesta De Anthony Santos Eso está vendida Entonces Siguiendo nuestra parte Se dice que hay Una entrada general De 200 dólares El que pague Esos 200 dólares Ese si es un atrevido Porque ese Si un camarero Le hace caso Es porque Él le enseñó Una papeleta De 100 de lejos De dólares 100 dólares De lejos Ese 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 tipo Que pagó 200 dólares Va a estar muy lejos De donde Anthony Santos Va tocando Y solamente le va a llegar El sonido Claro También hay que decir La calidad De la orquesta Interpretativa Del espectáculo Y que Anthony Santos Ha sabido en fiesta Por ejemplo En la que Realiza en el viajero De San Cristóbal Todos los diciembre Hay historias De que Anthony Santos Ha subido A las 12 de la noche O minutos antes De las 12 Antes del cañonazo El 31 de diciembre A Tarima Y todavía son las 6 de la mañana Y Anthony Santos Está tocando O sea Usted no va a escuchar Por ahí Que Romeo Santos Que Juan Luis Guerra Cantaron más de dos horas Eso usted no lo va a escuchar Eso usted no va a ver Eso usted no lo va a ver nunca Aquí se paga Un dineral Por una entrada De un espectáculo De grandes estrellas Y a los 45 minutos Ya usted Perdió su dinero Y usted disfrutó Lo que iba a disfrutar Porque No son espectáculos Para eso Ahora El espectáculo De Anthony Santos Cuando dice Que Anthony Santos Se va a presentar En un sitio Usted puede estar seguro Que por lo menos 5 o 6 horas De puro entretenimiento De canciones Un repertorio enorme Usted va a disfrutar Nosotros con esto No decimos Que esté bien Lo que hace Anthony Santos Lo que decimos es Que ya esto Es una práctica vieja Es algo que ha sucedido Otra vez Algo que conocemos Y que no debe Acabarse el mundo Por eso Porque Anthony Santos No va a dejar De cobrar lo que cobra Ni los que lo siguen Van a dejar de pagar Lo que pagan Así que ya lo saben Señores Gracias por El placer De su sintonía Gracias Por estar atento A todo nuestro video Le dejamos aquí Una campanita Para que usted le den Me gusta Aquí debajo De la campanita Y también para que se suscriban Apoyen este proyecto Que nosotros también Tenemos muchas cosas buenas Para ustedes Esto es Gente RD Viva expresión De Dominicanidad ¡Gracias! 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 La página de espectáculo Y entretenimiento Más actualizada Viva expresión De Dominicanidad Gente RD P.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!